luego se viene el código de tipo luego se viene el código para ustedes espero que me entiendan eso que por qué invito a alguien es porque es colaborador el corazoncito significa que es colaborador y entonces ellos pagan mensual hola Adrián tengo que invitarlos a jugar conmigo ok, m60 y tengo un chip era para entrar, pero está en el bolito dale, dale me tiro me está rico tenía chip mentiroso por eso, tenía chip y tenía chip y la vería cómo está, fue yo muy bien ¿qué tal? la vería que la metí en monedita para que probar nada más porque me hizo un chip que cuesta que es monedita hola Tommy, pero yo juego en sur en sur de Estados Unidos no me gusta voy a llevar doble fun pero si hay gente de EU yo juego en Estados Unidos están bien ah, se mató por esa parte si no se me gusta si, eso me olvido mire, de donde te dejarle jugar ahí me voy a acordar me voy a acordar chicos que juegan solos yo no los voy a dejar jugar estoy en sur mi cuenta mi cuenta así es de sur se murió pero tengo cuenta en EU el otro está sin internet tengo 100 moneditas no tengo nada no tengo nada estamos con por el tiro buscar moneditas ¿estás con lo revivo? eh... mejor voy a buscar moneditas pero ahora ahí me marco moneditas hola chérele, ¿cómo estás? tengo 300 te voy a revivir ¿con las tres? yo voy a dejar ahí ven sin el gato volarón ¿voy contigo? o vas a revivir aquí? sí, la tienda de sopa creo que sí, pero sí, soy un perú no, porque no estoy menor tú que... barritas de franco no me ven, este, la cara de serrano que tengo porque la de cierta están reviviendo en el cementerio ah, bueno si te caemos vamos pues hay gente en el igual a la lista cementerio no, si aquí mismo la chica se va hoy parece el de San Istidro chistosito, ¿no? pues de Sistoy de San Borja Lima creo que hay otro mamacita tienda, tienda, tienda cuidado recorre el T hay un espada tiene espada baje uno pero voy a saltar arriba el pecho gato que la cuara está aquí adentro es el cirujillo si, si, si hay un espada y en la casita su madre que tiene tocado no, está tocado si, te muese a un tiro te llego a otro atrás tuyo Gatuki si, si no ya tengo hielo te vienes por el otro lado te vienes por ahí vamos Gatuki tú puedes no tengo hielo te voy a arreglar sube, 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 sube sube, sube oye hola, riche, sube, sube cómo estás no, vamos digitando ni y matas a curar en corren estás a una en la calle su casa ¿Cuándo vienen mis parachiclayo? ¿Cuándo vienen mis parachiclayo? Tenía mi flaco de allá, pero ahora no Hay más gente Mira, se va, se va Bueno Listo para entrar Ok No sé, alguien se lo llevó mi casco Oye, y deja He dejado tocado a varios Y salen aquí Dale su historia Aquí hay recursos Pero si conozco chicleay y conozco peoram Aquí hay recursos Conozco a ver qué más que lo... Aquí hay recursos Conozco a ver el lugarcito Había menos por todas las... Aquí hay gente Vía Camila, es una cierre toda Aquí hay recursos ¿Qué parte de ti con artistas? No, obviamente que no me acuerdo No me acuerdo hasta los lugares, pero... No me acuerdo No me acuerdo con barres nomás Pero si me... Pero si me paciente Aquí todo ¿Busca mojete? O no nos quedamos? Sí, 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 vamos a buscar gente No nos vamos a quedar acá No Va a llegar unas cuantitas Más zonas Chicos, me voy a reaccionar del stream y compartiendo, chas Me apoyan muchísimo con eso Acá hay uno Tengo uno acá ¿En la pared? No, no, delante, delante Delante, delante Está Tengo a ser La cesta La cesta No Me voy a matar El enero Enero Hielo Ya está No tengo que matar Bueno, tengo mi M80 el edificio están rodeando están rodeando por el puente por el paño por el paño por el puente no me llevo trata pero como en ti el otro está atrás y no no soporte a nada pero que te mando si agarras mi impulsador te avisa no no pero si yo estoy este como se llama estaba ahí en la ped